Y para todo el equipo que hace posible 24 horas radio, también para todas las personas que nos escuchan a esta hora de costa a costa en los Estados Unidos y en todos los países donde llega este programa. Como siempre desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz comentándoles todo lo que ocurre desde este lado del mundo y tengo que comenzar hoy martes comentándoles que ayer se conmemoraron 5 años de la muerte de Hugo Chávez y por eso es que el lunes se llevó a cabo en el denominado Cuartel de la Montaña en Caracas un acto conmemorativo por este cumplimiento de los 5 años de la muerte del expresidente donde asistieron los expresidentes de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Entre las naciones que se integran a esta instancia se encuentran Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, por supuesto Venezuela, además de tres países que participan bajo la figura de observadores Haití, Irán y Siria. Más tarde los presidentes acudieron al Palacio de Miraflores a una reunión del ALBA para debatir entre otras cosas sobre la convocatoria de los comicios del 20 de mayo. La alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América fue creada el 14 de diciembre del 2004 por los expresidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Como saben, se han hecho varios actos ayer en la ciudad de Caracas recordando el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. También les tengo que comentar otra información muy importante. El foro penal confirma detención en Caracas de militar tachirense por supuesta conspiración. El teniente coronel del ejército, Henry José Medina Gutiérrez, aún acto en el domingo, sus familiares en San Cristóbal fueron informados de su aprehensión por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional del cuartel Negro I del estado Táchira habrían sido detenidos en Caracas por supuesta conspiración para dar un golpe de estado. De acuerdo a una información extraoficial, aunque trascendió sobre la detención de 19 tenientes coroneles, el foro penal venezolano en Táchira solo logró confirmar la detención del teniente coronel del ejército, Henry José Medina Gutiérrez, quien sería el comandante del cuartel Negro I. Según fuentes del foro penal, la detención de Medina Gutiérrez se llevó a cabo de manera arbitraria, ya que lo convocaron a un acto en Caracas para el viernes 2 de marzo y este domingo sus familiares en San Cristóbal fueron informados de su detención en Fuerte Tuna por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El pasado 25 de enero fue detenido el coronel de la Guardia Nacional Javier Zambrano, tachirense, destacado en la guaira, acusado por supuestos delitos de traición a la patria y rebelión. Bueno, también tenemos que ver qué va a pasar con esto, te voy a esperar información oficial, más allá de la que nos ha dado, por supuesto, el foro penal comentándonos esta situación. Y no puedo tampoco despedirme y dejarles de comentar esta información importante, que Maduro aseguró que tomar acciones si el gobierno peruano le impide participar en las cumbres de las Américas. Bueno, aprovechando esta reunión de presidentes que se dio en Caracas, esta es una información en desarrollo y estaremos informándoles esta semana todo lo que tenga que ver con esta situación. Como siempre, desde Caracas a Venezuela para 24 Horas Radio, Efraín Cruz, sigan en sintonía de Napoleón y todo el programa, porque todavía queda mucho que conocer de la actualidad del mundo. Como siempre, un placer y nos escuchamos. Saludos, les habla la Poliunbrago para invitarles a que nos sintonicen a través de AEBestereo.com. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en 24 Horas Radio. También todos los días, cuatro veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. En este ambiente, lo mejor de nuestra vida. AEBestereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEBestereo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEBestereo. Tu país más cerca de ti. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Gracias por ver el video.